Muy bien, Sani, pues tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo te fue la eliminación, tío? Y la verdad que no muy bien, no estaría acá, ¿verdad? Pero bien, igual feliz, como dije ayer, después de la eliminación, feliz por toda la experiencia de Masterchef que llevo adentro y va a llevar para siempre adentro mío. Bueno, contanos un poquito qué pasó ayer, porque uno lo ve, ¿verdad?, en la televisión, pero que vos lo estés relatando qué fue lo que pasó, porque nos está haciendo una previa de qué fue lo que pasó, tiene otro contexto. Bueno, básicamente lo mío fue un error bastante básico, ¿verdad? Para cocinar la tarta, había que cocinar una tarta de limón, un pie de limón, y para cocinar hay que ponerle unos porotos y había que ponerle los porotos encima de un papel aluminio. Yo no olvidé esa parte del papel aluminio. Pequeño detalle. Pequeño, grande detalle, y la masa chupó lo... Absorbió el poroto. Absorbió el poroto. Claro. Y luego al quitar del horno, era imposible quitar. Entonces, uno por uno, tuve que quitar todos los porotos, y ahí se me destrozó la tarta, ¿verdad? Y ahí se me ocurrió hacer un pie de limón. Una deconstrucción, tío. Para mí tendrías que haber zazas. La verdad es que, Paola, aquí le digo a... El popular lemon pie. Lemon pie, así mismo. Pero te dijeron algo de tu... ¿Cómo se llama? Yo no sé mucho de... De la cour de limón. Eso. Sí, el cour de limón era el mejor. El mejor de la noche fue el día. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Era el más rico? Yo, la verdad es que le tengo que decir a mis compañeros, tanto a José como... Bueno, a los tres, deciros, tío, que lo tendrías que haber salvado. Porque el chaval se adaptó, se le fastidió la receta, no sabía cómo salir. Y de repente, pum, deconstruyó, hizo ahí y plantó un postre de maravilla. Máximo Botura, ya lo estábamos diciendo, lo estábamos comentando, hizo lo mismo. Y bueno, es un pedazo de chef, ¿sabes? Así que yo creo que te tendrían que haber salvado. Yo no estoy conforme, tío. ¿Qué quieres que te diga? Yo le voy a hablar a la madre Eugenia ahora. Estoy muy enojado con ella. Eugenia, ¿qué pasa? Chapori, ¿qué pasa? Sí, vamos a escracharle ahora a los jurados. Vamos a escracharle. No, mentira, un cariño para ellos, estamos bromeando. De todas formas, oye, hay repechaje, así que las puertas abiertas para volver a entrar, ¿no? Bueno, te digo, yo en realidad ayer, después de la eliminación, dije, bueno, me merezco una vacación, entonces viajaré a Italia esta semana. Ah, bueno, qué leo. Estoy muy estresado, me voy a Italia. Me voy a Italia. Parana. ¿No está bien, papu? ¿Enviar una foto? Claro, enviar una foto, tío. No, y bueno, son cortitas las vacaciones, así que enseguida puedes volver, ¿eh? Claro, totalmente. O sea, estate porque puedes volver a entrar, par. Vamos a ver qué pasa. Vamos a meterle con todo, claro que sí. Bueno, pues... Bueno, buena onda y éxito siempre. Claro, un placer tenerte aquí. Pásate cuando quieras. La cocina de Vive la Vida es tu casa. Y nada, tío, que te vaya muy bien. Vamos a ver qué podemos deconstruir acá. Sí, totalmente. No, y un cariño para los chevas, ya estamos bromeando, son todos unos capísimos, así que suerte, un cariño para ellos.